Seguimos dándonos una vuelta por el stand de Castilla-La Mancha. Es llamativo, diferente, algo que llama la atención, te llama para que te acerques. Está muy chulo, sí, me ha sorprendido bastante, sobre todo esto de aquí y la parte virtual de las ovejitas. En general yo creo que bastante más grande y más espectacular que otras veces. Creo que está muy bien porque representa muy bien la gastronomía, la artesanía y un poco la cultura en general de la comunidad. Pues bastante mejor que el de los últimos años, o sea que bastante bien, bastante bien. Sí, porque es muy variado, tenemos un poquito de todo, cada provincia bien representada, más diáfano y más agradable para ver. La gastronomía nos llama la atención. Hoy toca probar pequeños bocados para saborear Guadalajara. Las tapas son también un buen ejemplo del comer en la provincia. En Guadalajara, como en todo Castilla-La Mancha, se trabaja mucho de carne en la caza, trabajamos en la caza y los productos de temporada, sobre todo. Riquísimo todo, con el estómago lleno, vamos a ver artesanía, la nuestra. José trabaja la madera desde hace muchos años. Fue la solución a sus problemas para encontrar empleo. A mí me gusta mucho. Yo desde muy pequeño he tocado la madera y he decidido intentar vivir de esto. Es difícil, pero estoy contento. Yo lo veo bastante sencillo. Es tener buen pulso, buena vista y un poco de mano. Y conocer la madera, claro. La madera hay que conocerla. Y nos vamos de teatro. En Pastrana, esta asociación lleva a cabo un festival que llama la atención de miles de visitantes. Mostrar al público un poco la historia de Pastrana, la princesa de Éboli, Santa Teresa y Ruy Gómez de Silva. Hacemos representaciones, desfiles, lanzas renacentistas y cuidamos mucho lo que es el traje. El traje sale de un taller que hacemos nosotros, que está montado para el festival y todos los trajes salen de ese taller. Motivaciones turísticas para conocer una provincia diferente.